¿Qué pasa con el ferrocarril? Que en el 2016 el tren va a operar de forma comercial, en la ruta que une Luque con Asunción, todo depende de dos factores, que se inicie el proceso de selección del asociado, quien conjuntamente con FEPAS se invertirá en el funcionamiento del tren y que la construcción de la autopista Ñugua, su culmine para el 2016, cosa que va a pasar supuestamente. Quiero nomás decir que son imágenes de recreación, que no crean que... Estas son imágenes y hay que poner eso, imágenes de recreación, esto es lo que se busca, tener... Sí, el tren transiste por ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Las franjas de hecho fueron invadidas, no es que se les vendió, ni se les cedió, ni nada por el estilo, de hecho que esa franja... Fueron ocupando. Fueron ocupando, fueron ocupando, pero la gente dice, vamos a morir aquí, no vamos a salir, entonces vamos a ver qué pasa, es un problema social a ser resuelto. Este es entonces el tema tren... Luque Asunción.